Quisiera posar Quisiera posar mis labios En los labios del amor Pero el dolor no me deja Guitarra Guitarra Las ilusiones se van y se van Y me dejan El tormento De la miseria que muerde Guitarra Guitarra Aún mi alma encabritada Te ama tanto Vida mía Que el mismo amor se acondor Guitarra 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 Al no poder este viento calmar Y calmar Y me arrastra Entre golpes A la tumba O a la edad Guitarra 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 Doom Detie Mariana peek interior Como aquel noble potrillo Se encabrita Cuando la escuela lo sangra Guitarra Guitarra El yaradí se ennoblece al cantar y canto A la causa del amor Sin grillos y sin miseria Guitarra 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 Gracias por ver el video